La conoci en la taberna, la vi, me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa, yo le di que vente conmigo Subimos a pie, no aguanto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Será mi estrella si tú me esperas por él ¡Ayuda! ¡1983! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Porque te quiero! ¡Hasta tu puerto volveré! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Será mi estrella si tú me fueras pobre! ¡Volveré! ¡Bajaina! ¡Distrito Municipal! ¡Qué bonito! ¡Volveré! 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 ¡Volveré!